¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Tales of Sicilia, donde lo dejamos la última vez, después de haber hablado con el personaje este, que ahora mismo no sé cómo se llama, y vamos a hablar con Eli, ahora toca hablar con Eli, después de haber hablado con él. ¿Qué ocurre? Vamos a escuchar atentamente lo que nos cuentan. ¡Hola, Elise! ¡Te parece grata! Bueno, ¿cómo se trata de encontrar a otras personas que pueden llegar cerca para llamarte a Eli? ¿Quieres llegar cerca a ti y a Mila? Sí, Tepo también debería. ¿En serio? Hey, no es como que tengo muchos amigos o algo, pero tengo suficiente para saber que son bastante preciosos, y la mejor parte de la amistad es compartir nuevas experiencias juntos. ¡Jude sure es un smarty-pant! Bueno, soy un honor student. Yo solo creo que sería bueno si todos pudiéramos conocernos mejor. ¿No crees que eso? ¡Sí! Vale, pues ya he hablado con Eli, vamos a ir buscándoles a todos. Vamos a ir a buscar al siguiente, que no sé dónde estará metido, ni quién será. Pues parece que aquí no hay nadie. Tendremos que salir del castillo, porque tienen que estar fuera. Bueno, aquí hay otra puerta, vamos a ver si puede entrar. No se puede entrar. Vámonos, fuera. A ver dónde se han metido Eli y los demás. No, Mila, perdón. Vale, aquí está Leia. Hola Leia. Pero también estoy preocupada. ¿De qué? Esa buena naturaleza de tuyo. En caso de que te olvides, es lo que nos llevó a este malo. Quizás no debería haber llegado en primer lugar. Estoy aquí por mis propias razones, gracias. ¿Como qué? Los Spiraxes son problemas. Quiero destruirlos. Porque Mila dijo eso? Eso es parte de eso. Pero en realidad he visto uno antes. ¿Sería? Hace mucho tiempo hace. Sé lo que sonrisa. ¿Por qué estás tratando de destruir los Spiraxes en los lands de Kresnik? Porque Mila dijo eso? No. 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 Si necesitas una razón... No tienes una? No. 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 Solo quiero mantenerla a mí mismo. No. No. Tal vez de destruir los lands de Kresnik es la última cosa en nuestra lista de hacer. ¿Y qué te planes después? ¿Vas a regresar a Fenmon y terminar de ser un doctor? ¿O...? ¿Vas a volver a Leronde? No tengo oportunidad de decidir. Una vez en un momento. Solo tenemos que terminar lo que hemos empezado. Sí. Tú es correcto. Vamos a terminar este trabajo juntos. Tú lo entiendes. Me wonder qué Mila va a hacer cuando esto se termina. Vale, pues ya hemos hablado con Leia. Y vamos a buscar al siguiente. Que no sé dónde Narices estará. Vamos a ir hacia el centro. Solo puedo ir para allá. Así que... Salitón, plaza central. A ver si encontramos a Mira por aquí. Aquí está la joven princesa o lo que sea. Vamos a vernos. Mila igual está en la posada. Lo cual no me parecería raro. Así que vamos a la posada. También tengo que encontrar... Mira a Alvin. Ya hemos encontrado a otro. Hola, Alvin. ¿Tú has encontrado? No te preocupes. Es fue mi descanso. Sí, pero aún... ¿Hu? ¿Tienes problemas con la pintura de espíritas de espíritas de hoy? Me siento como un millón de veces por ahora. ¿Tienes también? Es como que los espíritas no están todavía ahí para nos ayudar más. Justo como en Femmott. Yo creo que esto es la influencia de la influencia de Kresnik. Hey, este hombre está diciendo que los espíritas están desapareciendo y es el rey de Roshagal. ¿Tienes que no debes decirle sobre estas cosas? Los espíritas nunca nos dejarían. Honestamente, ¿tienes ganar un saludo de las espaldas grandes? No me creen. Claro que no. No puedes decirles algo así de la luz. Creo que soy solo un hombre maldito. Los ciudadanos no me confían y ni siquiera te. Hey, eso no es verdad. ¿Oh? ¿Me salvaste tu vida y de repente me confías de nuevo? ¿Tienes todavía un maldito maldito, pero un maldito. Durante este viaje, nunca has dudado de una cosa que te ha dicho. Incluso cuando dije que los espíritas desaparecieron, me creías en el lugar. Porque es la verdad. Cuando alguien usa un espíritu, los espíritas matan. Es la causa y la efecto. ¿Qué estás intentando decir? No es una piel de mi nariz si los espíritas desaparecen de la existencia. Pero es otra historia si el resultado es que nosotros humanos sufrimos. Pero los espíritas también están viviendo cosas. Escucha a ti. ¿De acuerdo? Tú... Tú saliendo más y más como el gran Maxwell cada día. No es el punto. No me jodan. No me jodan. No me jodan. No me jodan. Es decir, que finalmente has comenzado a hablar como un adulto bonitivo. ¿Eh? Como Mila, ¿eh? ¿De acuerdo? No me jodan si puedo proteger los espíritas y los espíritas. también. Gracias. En tiempos como estas me extraño ser un niño. La vida era tan simple. ¿Dónde analices esta Mila? Alvin ha desaparecido. Alvin ha desaparecido. Tengo que encontrar a Mila porque supongo que sin ver a Mila no me podré marchar. Y no se para donde tirar a ir a buscarla. En aquella dirección. Igual está por aquí Mila. ¿Dónde estás? Por aquí no la veo. Y no parece estar por aquí. Mila Maxwell. Voy a volver para atrás. A ver si ya puedo ver si está en el castillo. Ya que por aquí no la veo. Voy a volver hacia el castillo a ver con un poco de suerte si está allí adentro. Hemos encontrado un pez. Un pescado. ¿Vale? Por aquí no es. Ah mira ahí está Mila Maxwell. A ver que nos cuentas. Mira más. Se pira. No hablas conmigo. Es la única que no quiere hablar conmigo. Es la única que no quiere hablar conmigo. No hablas conmigo. ¿Has descubierto tu misión? ¿Qué tienes que hacer? Yo... Yo solo quiero ayudarte. Lo entiendo. Pero eso no es todo. Yo también quiero proteger los espíritas. También. Lo entiendo. Tú te vas a la mucha brecha para proteger los humans. Así que solo es justo que yo me salgo tan fuerte para proteger los espíritas. ¿Tú también vas a ser nuestro proteger? Una señal de verdad. Quizás me has estado mal en los humanos, después de todo. Nunca me imaginé que uno de vosotros quiera proteger nuestro tipo, sin embargo, lo que sea su misión. Estoy casi sincronosa, nunca me sentí tan feliz. Ahora tengo que destruir el Lanzo de Kresnik, por todo lo que sea. Eso me recuerda. ¿Qué planas de hacer después de destruir el Lanzo? Destruir el Lanzo y los dispositivos de Spirex es solo una faceta de mi misión aquí. Mi toda la razón por existir no cambió. ¿Entonces te volverás a Nia Cara y vivir como lo que hiciste antes? ¿Tú también podrías ver más? Más probablemente. Pero con Exodus alrededor, ¿tú aún no estarás en peligro? También probablemente. Lo que necesitas es un guarda, alguien para ver en tu espalda. ¿Tú interesa de quedarme conmigo? ¿Tú interesa de todo el Lanzo? Si eso es lo que decís, debes hacer eso. Necesito crear una historia para mantener a mi lado. ¿Tú interesa de todo? Gracias. Es lo menos que puedo hacer. eres la razón por la que estoy aquí preparando para cumplir mi misión soy la que debería agradecerte ¿eh? oh, no, no tienes que hacer eso no hemos llegado a la verdadera lucha buen punto oh, solo el parque que estaba buscando tus wyverns han recuperado vamos a volver a la plaza ok vale, pues parece que nos vamos a ir donde quiera que tengamos que ir así que nos vamos de vuelta a donde he venido, a la plaza donde están los wyverns para alargarnos otra vez volando supongo, a otra zona así que vamos hacia allá rápidamente, a ver si nos juntamos ya todos mis compañeros, ahí están falta alguien como de costumbre él no ha aparecido todavía él probablemente descubre su siguiente lucha eso no es verdad lo que piensan lo que piensan alvin no, 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 no Eso es todo el mundo, dejamos de salir. Por favor, espera. Rowan, ¿verdad vas a luchar con tu viejo hermano? Es mi culpa que Noctigal se convierta el hombre que es. Estoy preparado para luchar con él cuando llega el tiempo. Tienes nuestro apoyo. No te preocupes, estaré justo detrás de ti. También tengo tu espalda. Bien, pues ya estamos todos. Parece que vamos a partir. Lo que vamos a hacer es cambiar el orden. A este viejo le quitamos. Que no me gusta nada. Líder no, quiero quitarle. Líder es Yud. A ver cómo se cambia por Mila. Estado, cambiar miembros. Por Mila. Y a Mila la cambiamos por este. Y vale. Vamos a mejorar los orbes antes de partir. Ya que estoy. Y me va a venir bien porque creo que ya tengo una mierda. Tengo cuatro de ellos. Pero bueno, ya que me he puesto, pues lo hago. Resistencia a Dots. Bueno, Alvin tiene que tener muchos. Por lo tanto, me viene bien hacerlo. Y mejorar los orbes de todos. Ahí vamos. Vale, otro hecho. Y Alvin tiene 16. ¿Lo ves? Alvin tenía más. Lo he hecho yo. Vale. Destresa y agilidad. Nueve. Venga, a ver si acabamos rápido. Y continuamos con nuestra aventura de los cibernos. Ya sé que esto se hace un poco aburrido. Pero es parte del juego. Si quiero subir el juego completo. Es lo que hay. Vale, pues ya está todo. Vale, vamos a... Vámonos ya. Definitivamente nos largamos. ¿Has terminado todo lo que querías hacer? Sí, vámonos. ¿Partir? Sí. Gracias por todo. Por favor, vuelve a casa segura. Para mi hermano también. Su hermano que mataron anteriormente. En capítulos anteriores. Pongámonos en marcha. Pues larguémonos con los cibernos otra vez. Vale, pues ya hemos llegado. Ya ha cambiado el cielo. Ahora es verde. Creo que solo tenemos que seguir esta ruta para llegar a Fenmon. Sí, vamos. Vamos. Sí, vamos. Bien, pues. Vamos a Fenmon. O como la dice se pronuncia. Que no lo sé. Pero mientras tanto vamos a pelear por el camino. Como siempre. Que eso nunca cambia. Vamos a atascarla abajo. Vamos a darle pal pelo a estos bichos. Estos bichos dejan mucho que desear. Vale, chaval. Me voy a quedar sin batería en el mando. No fastidies. Un saludo ultrasonico. ¿Y este por qué tiene un signo de exclamación encima de la cabeza? A la uno menos. A la los dos. A tomar viento. Ah, no, pues solo he matado a uno. Vamos a darle pal pelo a todos. Vale, pues ahí estamos. Vamos a continuar. Carretería de buen región de no sé qué. Esta es la última pelea, chavales, de este capítulo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal, si no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook, mi Twitter. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo capítulo de Tales of Sicilia. El cual nos pasaremos mucho tiempo peleando, como siempre, ya lo sabéis. Vamos a acabar esta batalla. Que ya queda muy poco y nos despedimos. Así que nada. Adiós.